bien ha llegado la osmo pocket dji a mis manos esta cámara promete ser la bloguera del canal si es que me gusta si no pues la repartimos por ahí la vendemos en todo caso vamos a proceder al unboxing si se dan cuenta es una cámara una caja diminuta igualita a la de mi teléfono así que ya me espero que esto es bastante chiquito en este vídeo vamos a desempaquetar la vamos a ver qué trae en este paquete aunque ya sabemos que es un paquete minimalista que no trae muchas cosas y también me he venido acá al estudio pero 7 porque le vamos a hacer unas modificaciones 3d a esta cámara no modificaciones accesorios porque ya saben que día y pues es bastante comercial y todo lo vende por separado lo cual está bien como empresa pero lo cual como cliente pues luego muy mal así que y además esos accesorios son bien caros y bueno eso es todo lo que viene básicamente en la cajita los manuales andarán y una funda está bien cuidadita así que la vamos a despacito aquí abrir por si acaso tengamos que venderla después tratarán el estuche miren qué bonito este estuche de calidad huele a nuevo que el lindo cuando todas las cosas son nuevas y aquí está ya las dji osmo pocket vamos a comprarla con el teléfono miren que el teléfono s7 es de samsung es más grande que la cámara que alguien valito tienen sus protectores la vamos a sacar con cuidado y también está el protector del lente y el protector de la pantalla sigamos a sacarla con cuidadito así como que si fuera prestadita muy bien sacar también aquí el del lente perfecto y muy bien que tal como la ven vamos a ver si le encendemos oh wow chévere que chévere primero nos dice que el idioma bueno nosotros vamos a poner en inglés picos hay spikin rey jufa ok device un activa y teta así que lo vamos a activar más después pero ya está funcionando la tiquita y osmo pocket miren esto es lo que me refiero le vamos a hacer aquí un un soporte a esta cámara porque no lo tienen no lo trae lo venden por separado creo que vale como 40 dólares pero aquí con mi amigo césar salazar que es experto en 3d le vamos a hacer una carcasa espectacular a esta osmo pocket así que a ver qué más qué más viene en esta otra cajita en esta otra cajita que es que viene vienen unos cables un cable para sujetarla a la muñeca el cable de carga usb tipo c y un adaptador dos adaptadores ya me estaba preocupando porque pues dos adaptadores ahora el problema mío es que mi s7 edge obviamente no es usb tipo c y estos adaptadores son usb tipo c mínimos me compré también el módulo wifi pero lamentablemente no llegó un problema con con la entrega y bueno una historia media rara y así que vamos a tener que conectarlo al iphone a ver qué tal funciona esto para los que no saben cómo va pues va aquí en esta tapita y lo que hacemos es conectarla así como todo nuevo pues ahí está y así funciona y después de todo el teléfono bueno entonces este ha sido el unboxing rápido de las cosas que trae la osmo pocket ya la ven que es bastante chiquita bastante ligera aquí tengo un mouse miren que es el tamaño del mouse y puedo poco más no trae nada más así que vamos a hacerle el soporte y después le cuento qué tal nos va con esta camarita ok para hacer el para imprimir en la base nos vamos a ir a fingers que pues es una de las mayores plataformas que tienen objetos en 3d para impresión 3d y nos vamos a poner aquí osmo pocket y vamos a buscar todos los resultados entonces aquí por ejemplo nos da este osmo pocket que vendría a ser como la montura de la gopro para poner dentro de un de un palo de un selfish stick algo así este de aquí también vendría hacer algo así como una montura gopro me parece que este vamos a hacerlo chévere miren este que está aquí también me parece interesante para poder mantener al teléfono en el caso que lo necesitamos acá para poder también ponerle un trípode este que está aquí está este que está aquí me ha gustado mucho está bien bonito vamos a ver si es que lo hacemos acá tenemos un sobre que no me gusta tanto para lo que yo ando buscando ok así que vamos a coger este que está aquí me parece que también tienen 90 likes tiene 101 personas que lo han cogido y bueno tiene 10 comentarios así que vamos a ver qué tal ok entonces miren cómo está el diseño una vez impreso se ve bastante bien por aquí abajito este es lo que nos va a con el tornillo del trípode este vendría a ser el producto terminado vamos a verlo acá para poder ponerlos los adaptadores esto cuando quiera conectar el teléfono y bueno vamos a verlo en 3d a ver qué tal ok entonces aquí en 3d miren lo vemos bien chévere aquí es para poder poner el primer adaptador y el otro adaptador este es como para iphone y este de pronto vendría a ser el adaptador tipo c para cualquier teléfono y este vendría a ser la base aquí dice osmo y aquí tendríamos pues el tornillo del trípode y aquí para el adaptador de audio me gusta me gusta este así que lo vamos a descargar todos los archivos aquí es para darle una propina al diseñador sería bueno vamos a probarlo primero y bueno 100 personas lo han hecho aquí tenemos 10 comentarios este es el producto terminado mirenlo así que vamos a ver qué tal nos va y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora cincuenta! ¡Hey! Esta ya es la grabación con la Osmo Pocket linda cámara. Voy a ver si me muevo. Me está siguiendo. Si automáticamente sigue el rostro, tiene la última actualización del firmware. Estás escuchando el audio completamente de esta cámara. Algo hostil el audio aquí porque acá tienen unos carros, tráficos, vigilantes. Y esta es una sala, como tú estabas viendo, voy a ir caminando para que veas qué tal cambia el contraste, los colores y todo ese tipo de cosas. Y esta es una sala de capacitación, donde damos los cursos de capacitación. Y básicamente pues no está preparada para el audio, así que hay eco por todo lado. Me voy a ir acá a la recepción. Así que estoy aquí caminando con la Osmo Pocket. Ya desde ya no me gusta mucho porque no es tan gran angular. Ustedes me están viendo completamente toda mi cara. Entonces eso no me gusta porque me gusta siempre dar más información sobre el fondo. Aquí cargo el sellito. No ha perdido el seguimiento a mi rostro. Eso sí, la pantalla es bien diminuta. Cabe recalcar. Y efectivamente sí o sí hay que comprar el accesorio para hacer hacia arriba o hacia abajo. Porque el tacto se va a perder. Por ejemplo, si yo cojo y subo. Bueno, ahorita como tengo el seguimiento a la cara, no permite subir ni bajar la cámara. Entonces bueno, este es el primer uso, la primera impresión, la primera toma de contacto se podría decir. Una de las cosas pues que así mismo no me gusta que tengo que extender completamente el brazo. Porque si recoge el brazo, miren qué pasa. Uy, se llenó la pantalla. Entonces mejor me gusta siempre tener lo mejor posible. Aquí voy a utilizar el soporte impreso en 3D y voy a poner el GorillaPod en futuros videos. Así que no se pierdan. ¿Qué tal les ha parecido la Osmo Pocket? Una cámara pues efectivamente que entra en el bolsillo. Déjenme ver si les puedo mostrar acá afuera. Oh, diciendo que... Para ver cómo maneja. Recuerden que ahorita está todo automático. No he deseteado absolutamente nada. Y aquí pues está en un contraluz bestial. Miren esto, miren esto. Vamos a ver cómo ajusta. Mmm, ajustó bien. Déjenme ver mi carro. Ya está mi carro. Ok. Vamos a ver si hacemos un tie-up. ¿Qué les parece? Cierro esto y automáticamente que exponga. Muy bien. ¿Qué les ha parecido esta Osmo Pocket? A mí me parece bien. El único punto negativo, obviamente no he escuchado del audio todavía. Pero el único punto negativo es que tengo que estar cambiando de brazo porque a la larga cansa tenerlo muy extendido. Miren que aquí está completamente extendido mi brazo. Entonces normalmente debería ser como que por ahí. Pero mi cara se llena. Así que ahí me gusta tenerlo mejor. Tal vez con un trípode esto se solucionaría. Muy bien. Esa ha sido la prueba. Me estoy moviendo completamente. Nunca he perdido el seguimiento a mi cara. A pesar de que está un poco brusco. Pero ha ajustado bien los colores. Todo automático. Etcétera, etcétera. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios si es que esta sería una herramienta que disfrutaría. Si quieres hacer más información. Tutoriales. Este ha sido como te digo un unboxing. La prueba de contacto. El primer soporte que debes tener. Si o sigue impreso al menos en 3D. Y voy a ver si ya consigo el módulo Wi-Fi. O también la ruedita que me parece que es muy importante. Nos vemos pronto. Chao. Chao.